En el fútbol argentino, sus glorias, sus tradiciones Y todo el que aquí se acerca, te lleva en el corazón Tu divisa viejo Quilmes, alto P se enfrentará Por eso los que te quieren, tu cariño cantarán Al malo blanco, al malo blanco, arriba Quilmes el vencedor Al malo blanco, al malo blanco, al banto y zurra para el campeón Quilmes, bravo, arriba Quilmes, gritamos con emoción Porque nuestro equipo tiene alma, garra y corazones Dale Quilmes, dale Quilmes, de esa forma triunfarás Y la hinchada que te quiere, orgullosa cantará Al malo blanco, al malo blanco, arriba Quilmes el vencedor Al malo blanco, al malo blanco, ahí van tres zurras para el campeón Al malo blanco, al malo blanco, arriba Quilmes el vencedor Al malo blanco, al malo blanco, ahí van tres zurras para el campeón Al malo blanco, al malo blanco, ahí van tres zurras para el campeón